Hola, soy Dané y este es un nuevo episodio de videojuegos en Clic Izquierdo. Este será un nuevo episodio especial porque termina la calma antes de la tormenta. ¿Ese es el verdadero refrán? ¡Refrán! Y con esto me refiero a que regresa el alfa técnica de Heroes of the Storm. Y si no sabes de qué estoy hablando, es del nuevo MOBA de Blizzard, que llega para destruir amistades como Dota o League of Legends. Claro que tiene sus diferencias. Está enfocado en el trabajo en equipo, además que es más valioso tomar objetivos. ¿Y a ti? ¿Quién te gustaría ser? ¿Un guerrero, un asesino, un soporte o un especialista? Elige a tu héroe para empezar la batalla. Además que no cuenta con una tienda donde comprar ítems, sino tendrás que evolucionar un árbol de talentos. Si tú ya tuviste acceso al alfa, podrás continuar jugando, pero tengo que contarte que todas las cuentas fueron reiniciadas y volvimos a nivel cero. Ya no tenemos los héroes que ya hemos comprado, y si gastaste dinero, todo será rembolsado en tu cuenta de Badenet. Y no vengo solo a traerles malas noticias, sino vengo a contarles todas las cosas nuevas que trae el juego en esta oportunidad. Empecemos con los regalos. ¿Tienes regalos? Sí, tiene regalos. Blizzard tiene regalos para toda la gente que había gastado dinero en este juego. Maldita pobreza. Como recompensa, recibirán un pony, unicornio, arcoiris, miniatura, o algo así. Gratis. Y para la gente que preordenó la expansión de Diablo 3, recibirá Vala de Demon Hunter. Por otro lado, dos nuevos héroes entran en la batalla, Anubarak y Asmoda. Además, tendremos grandes cambios en la interfaz, y ahora podremos acceder al modo práctica, al modo versus, y crear partidas personalizadas. Pero no solo eso, también podremos ver las repeticiones de nuestros juegos. Algo interesante es que tendremos un nuevo aspecto legendario de Tychus, un Tychus infestado, con nueva voz, nuevos sonidos y habilidades actualizadas. No olvides que puedes usarlo en el modo prueba antes de hacer la compra. Ya casi terminé este episodio, y si no te llegó aún tu invitación del Alfa Técnica, tengo una buena noticia que contarte. Busca un amigo que tenga el juego y apóyalo para llegar al nivel 20. ¡20! Porque Blizzard seleccionará miles de afortunados, que podrán invitar a sus amigos de Battle.net a probar el Alfa Técnica. A jugarse dicho, porque solo tenemos hasta el 18 de noviembre para cumplir este desafío. Y con esto termina el especial de Heroes of the Storm. Si te gustó el video, regálame un pulir de arriba para continuar haciendo nuevos episodios, y suscribirte a nuestro canal para así no perderte nuestros próximos videos. Eso fue todo por hoy, coman sus vegetales y nos vemos la próxima semana.